Aquí está, señoras y señores, Masi Rodríguez va a pedir la autorización. Buenas tardes Ramón, les pido la conversación para comenzar a despedir. Buenas tardes, por supuesto que estás actualizado, toda la gente está esperando, así que un placer y felicitaciones a todos los organizadores por un evento tan lindo. Adiós. Aquí están los autos de caballo. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.